Música Bonitos ojitos, aquellos que están ahí Bonitos ojitos, los que miro en el sueño Se me afiguran que ya tienen otro dueño Y por eso no quieren volverse a ver Pero vi mi poder Porque esta orgullosa Mi ángel del mundo Yo he sido legal contigo En el de mi afigura Que me han echado a los niños Y por eso no quieren volverse a ver Pero vi mi poder Porque esta orgullosa Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Pero es mi afigura Que me han echado a los niños Y por eso no quieren volverse a ver Yo he sido legal contigo Yo he sido legal contigo